en sazonal de demoraban aunque ahora pero un cambio de fe si volvemos otra vez se colocan a 8 recuerda en segunda jornada por el título de la liga de santa tan m balón por fuera está matando con el triple es de dos el balón que está metiendo con una confianza impresionante nada problemas la rampa basas se agotan seis de posesión para pasas intentando no mirar el canasta jugada personal de basas el lanzamiento muy cortado y tiempo pero rececitos si no ha habido oportunidad de que al estar suspendida a la nb estar suspendida a la nba pudieran venir a europa algunos jugadores como pasó con iva eso es lo que reclama lluvia 2827 en is con al ofén el talento de este jugador que primero tenía a la a a a a a a a Gracias por ver el video